¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos, bienvenidos al capítulo número 7 de lo que va a esta segunda temporada de Kagucha Samastar Momentum Así es, tenemos el equipo completo nuevamente con una nueva integrante en el consejo estudiantil Vamos a ver para dónde va a encarar ahora la serie porque pegó un giro de 360 grados y bueno, hay nuevos personajes o por lo menos una nueva integrante lo que es este consejo así que vamos a ver qué trama le van a poner ahora en más en la serie porque ahora vuelve a arrancar todo nuevo aunque la primisa sigue siendo la misma parece que ahora le van a dar ahí nuevas aventuras a estos personajes y gente que se va agregando vamos a ver qué trama le van a dar ahora a la serie nos queda una temporada más y películas así que no se va a resolver tan rápidamente todo esto y pasa a ser como una especie de unitario con muchos personajes ahora así que bueno gente, sin más que decir, voy a poner play a este capítulo ropa interior la prenda de ropa que protege las partes privadas es territorio inexplorado siempre un misterio para el sexo opuesto el santo grial que no se deja a la vista de cualquiera el simple hecho de ver esa prenda es gratificante para algunos bien, bien, bien ¿qué te pasa Ishigami? no nos haces cosas asquerosas en la escuela por favor ¿qué cosa estabas haciendo Ishigami? no, no es lo que tú piensas me pidieron guardar el equipo de deportes y no tuve tiempo de cambiarme y por eso se estaba no, perdón, no debí pensar mal de ti no me digas pero vaya, vaya Ishigami usa calzón de abuelito no me digas que estás avergonzado ¿qué pasó? es tu mejor insulto ¿dónde quedó su legua filosa? no cruzas, así se les llama ahí pero a mí me parece que los boxers son más ajustados ¡ay, maldita, sí! otra obsesionada con los boxers escuchenme, mujeres los han engañado con la idea de que los boxers son más sexys porque resaltan el tracer pero yo les diré la verdad sobre esos hombres perversos son gusanos que solo quieren seducirlas ¿me escuchan? todos los hombres que visten por los sinvergüenzas ¡solo un gigolo usa esta clase de rapa! ¿sabes que es un gigolo? ok Siri, dime que es un gigolo los hombres que visten boxers son seguramente ¡uh! y ahí nos meten en opening bien, 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 bien genial seguramente acá va a saltar con que nuestro presidente Shirogane quizás use boxers y lo pinten de gigolá que me contase esto se pone ahí muy divertido bueno, vamos a ver para dónde va a encarar ahora la situación todavía no tenemos aparición de la nueva integrante de la serie así que seguramente va a caer en un momento muy poco oportuno cuando estén hablando de boxers, slips, colares, tanga todas esas cosas seguramente va a caer ahí en el medio de esa charla y va a decir ¿dónde? corno me acabo de meter ¿no? así que bueno justo me engancharon ahí a el chabón este cambiándose pensé que le iban a hacer como que le chupan huevos él se puede cambiar donde él quiera que no le daba vergüenza ni nada de eso pero no resulta ser que estaba en apuros y fue de último recurso pensé que iba a ir por ese lado de la cosa pero tenemos otra cosa totalmente diferente pero bueno por cómo empieza esta primera parte del episodio parece que va a ser un episodio que se divida en tres partes como venimos teniendo y que va a ser bastante cómico ¿no? a ver a ver a ver bien por lo menos el opening sigue siendo el mismo y vamos nomás el presidente es muy popular con las chicas no me sorprendería si él tuviera una relación física con alguien sin mi conocimiento realmente dudo que él sea una persona inmoral pero para estar segura el epistel debo ver la ropa interior del presidente yo si derramo el té sobre su pantalón discúlpame te ayudaré a secarlos dámelos por favor eso pero genial ya sé lo vi que indecente no puede ser no es que yo quiero ver sus cositas yo no soy una mujer vulgar tal vez solo debería preguntarle pensar en cómo verlo en paños menores es indigno últimamente entre amigos es común hacer intercambio de regalos de ropa interior si se lo pregunto probablemente me dará la respuesta sin sospechar bien sé casual actúa natural no mira quien le va a preguntar aquí está el té gracias este es peor que pedirle que la siga en Twitter ¿cuál es su té favorito? creo que me agrada el Darjeeling comprendo tiene un sabor muy refrescante y por cierto ¿qué tipo de prenda interior prefieres? ¿qué ropa interior me gusta? déjame ver la ropa interior de diseño simple es aburrida me gustan las prendas de colores fuertes y ¿ropa interior? ¿de qué se trata? he oído el rumbo cuando una pareja es muy cercana él puede pedirle a ella que use lencería a su gusto Shirogane está malinterpretando todo si planea hacer si le respondo la úsala ¿sino mía usaría unos eróticos calzoncillos negros con encaje? ¿y luego qué haría? ¿me dejaría verlos? el día de hoy estoy usando tu prenda favorita no piénsalo con claridad ella en realidad no quiere saber si me gustan las tangas negras o no piensa evaluar mi respuesta si soy un pervertido si le digo lo que me gusta de verdad ay pero no es algo normal a todo el mundo le gustan en esta situación debería elegir algo que sea cómodo para una chica con mucha tela un buen señor no son de mal gusto pero cualquier ropa interior que Shinomiya use debe verse sublime buena pregunta no sé cómo se llaman esas prendas pero son de colores cubren muy bien y son ajustadas como pantaloncillos son de colores cubren muy bien y son ajustadas 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 ¡entonces tus amores! buenos días ¡yuuu! ¡el presidente es un hijo! lo sabía iba a llevar justo ¡no, Shinomiya! ¡era una broma! ¡me gustan las pantaletas negras! ¡sí! iba a caer justo en este momento ¿eh? ¿como un poco de micrófono? porque le metió una piña mis pantaletas no son negras ¡aléjese! ¡no me toquí! ¿dónde corno me metí? dice ahora el resultado de hoy Shirogane perdió me encanta me encanta porque respondió la pregunta sin pensarlo y dice no me gusta esto y después cayó para me está hablando de que está no no es necesaria tu disculpa la verdad me imaginé que se debía a un malentendido pero quisiera hacer algo para disculparme pensé en hacer algo para aliviar tu constante fatiga puede que no sea una gran cosa pero por favor permíteme darte un masaje ¿un masaje? un masaje en las manos ¿en las manos? la organización mundial de la salud acepta la acupuntura como un método terapéutico el cual tiene efectos sobre las partes del cuerpo humano sin embargo no cago no está pensando en su salud ¿una forma de evitar que un hombre sea infiel? si el presidente aún no es nada suyo no puede ser infiel pero si es posible que le introducen otras chicas y el sexo sin embargo hay hormonas que pueden suprimir el deseo carnal justo a eso me refiero ¿cómo consigo que secrete esas hormonas? se producen con el contacto sexual evita que busque eso entonces ¿qué es lo que voy a hacer? podría tener eso con él ¿no señorita? ¡no! 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 le da un masaje el contacto físico estimula las hormonas del amor y esto hace que el apego entre dos personas crezca muchísimo eso sería ¡no! lo quiere calentar haciéndole un masaje en la mano la rubia no será con cuentas y le aumenta su amor por ella sé que está tramando algo me encanta la defensiva que está siempre ¿no? si puedo tocar la mano de Shinomiya muy bien está bien tenso son suaves y pequeñas esto es muy muy doloroso ¡no! ¡qué bárbara! ¿quieres perforarme la mano? ¡no! el cerebro de Shinomi lide altas cantidades de betaendorfinas y cortisol las hormonas del estrés su cuerpo recibe señales de alerta y mientras las manos del presidente son grandes y nada hay de cierto que el cerebro de Kaguya se inunda de oxitocina y vasopresina un inagotable flujo de amor recorre todo su ser no sé lo que siento pero deseo que nunca termine ¡por favor que termine ya! eso es inagradable los niños tradicionalmente suelen darle un masaje de hombros a sus padres sin embargo yo nunca podía hacer algo así pero por qué era tanta la diferencia ¿no? comprendo ella nunca había hecho algo tan común como esto pero a partir de ahora le ayudaré a experimentar todo lo que ¡ay! me quiere matar pero es que le aprieta fuerte la mano no entiendo igual debe cerrar un mensaje de la mano como que no pinta nada ¿no? ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡Ay, otra vez! El resultado de... El ganador fue Shirogani. Shirogani, pero si estás sufriendo de dolor ahí. Pero no es un perfecto. ¿Qué hija tienes? ¿Por qué lloras? ¿Tienes problemas en la escuela? ¡Uy, la hermanita, es cierto! ¡Es para este manga! ¡No puedo dejar de llorar! Exagerada, solo es un manga. ¡No, se va a oler adicto los mangas! ¡No, no me hará llorar! ¡Ya viste, hermano! ¡Te dije que te haría llorar! ¡Qué tontería! ¡No puedo parar! ¡Me vas a creer en el amor, ¿no? ¡Me quiero enamorar! ¡No! ¡Ve! Tengo tantas ganas de creer en el amor que soy capaz de declarármela a Shinomiya mañana. ¿Qué está practicando boxeo? ¿Qué onda ahí? Un crossover con Ajimino Hippo. ¡Espíritu de lucha! ¡Conmigo, presidente! ¡Vivamos una linda historia de amor! ¡Victoria! Eh, presidente, ¿tú también lees estas cosas? Para ser sincero, lo leí porque mi hermanita me lo recomendó. Pero me conmovió hasta las lágrimas. ¿De qué será? ¿Qué historia será? Bueno, yo he leído muchos mangas desde siempre, así que puedo predecir todos los giros argumentales. Una muy buena sería que el autor recomienda su propio... su algún otro manga en este, ¿no? Sería publicidad gratis. Prácticamente te están rogando que llores. Pero... Aunque es tan obvio, ¡sí funciona! ¿Ya viste? Es infalible estar llorando. ¡Es verdad! ¿Y me dan ganas de enamorarse? ¡Sí, claro que me quiero enamorar! ¡Ay, pero ¿en dónde encuentro a alguien así? A ver, ¿quién está hablando de amor por aquí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el que te quiere enamorar? No es nadie. Solo estamos hablando de esta magia. ¿Dulce amor? ¿Como la novela argentina, o no? ¡Qué buena historia, ¿no? La de Estefaníes. ¡Tengo una copia digital! Yo debería comprarla también. ¿Ah? ¿Pero de verdad es tan interesante? ¡Uh, no! A Kausa le va a pegar, pero... ¡Malo, boludo! A pesar de ser demasiado dramática, creo que es de lo mejor que ha escrito la autora en muchos años. ¡Eh! ¿Ah, sí? Ishigami, ¿quién eres tú para opinar así? Soy todo un conocedor si se trata de mangas. ¡Vale, Notaku! Mordió el anzuelo. ¡El plan de recomendación indirecta! ¡No! ¡Un parú nos permite abiertamente que lee historias románticas! ¡Pero si sus amigos lo leen! ¡La recomendación de boca en boca llegará a su círculo! ¡Ah, mira vos, eh! No está mal, ya lo leí porque está de moda, de modo viril. Y Kaguya inevitablemente querrá leer esta historia que derrite hasta el corazón más frío. Buena, buena estrategia. Me gusta, me gusta. No, no me interesa. ¡No! Las historietas no me llaman la atención. ¡¿Qué?! ¡Shinomia, amplia tu horizonte! Leer una buena historia incluso en formato manga enriquece tu vida. ¿Tiene una premisa interesante? Yo sé que le va a pegar, pero duro, duro, eh. ¡No confía en nadie! Hasta que un estudiante nuevo y mal hablado entra a su escuela. ¡Pero resulta que el pobre tiene una enfermedad terminal y el final se muere! ¡No! ¡No le cuentes en penal así! ¡Maldito! ¡Ah, eso está bueno para hacerle un botón nuevo, viste, ahí en... ¡No! ¡No, le ponían un... ¡Ah, no, no, llegó! Esa trama no me parece nada trascendente. ¡Eh, parece! Bueno, esa es solo la línea principal del guión. Ella sufre de anorexia porque no confía en nadie. No, la otra le va a volver a contar el spoiler. Y va experimentando por primera vez la calidez humana. Sí, sí, así empieza. Ella come solo alimentos empacados porque sus propios padres intentaron envenenarla. Sí, así es. A la mitad de la historia se ve cómo sobrevive con galletas y pastillas. Eso me partió el corazón. Pero su novio... A la otra la dejaron... ...justo antes de morir. Y cuando ella probó un poco... ...dice suavemente... ...sabe a dulce. ¡Ese último capítulo sí me oprimió el corazón! ¡Qué fuerte, ¿verdad? ¿Por qué tenía que darme... ...a esta la dejaron como... ...nésiga? ¡Es muy injusto! Ahora sí no tengo idea de lo que están diciendo. ¡Señorita Fujiwara! ¿Qué pasó? El resultado de hoy. Shirogane, Ishigami y Fujiwara pierden. ¡Ah, y Nico también pierde! Todavía no pude ingresar de hielo al consejo, ¿eh? ¡Uy! Así termina el paso rapidísimo. Fue uno de los capítulos más divertidos hasta ahora, ¿no? Bueno, hubo varios, pero queda en el top de los capítulos más divertidos, ¿no? Porque prácticamente el hilo conductor de la historia fue nada más y nada menos la nueva ingresante en el consejo. Y no avanzó para nada la historia, pero fue muy divertido los tres actos, ¿no? El hilo de los boxers fue, pero, lo más gracioso de todos. Después, lo de la lectura de manga también se lleva a su crédito. Y como digo, me hubiera gustado que hagan referencia. Va, no sé si será de verdad, porque quizás el propio autor o autora de este manga, no sé si será un autor o una autora, no tengo prácticamente ni idea, pero estaría bueno, tipo, che, mirá, me recomiendo mis otras historias en todas las historias, ¿no? O en esta, ponerlo, esta está teniendo éxito. Bueno, voy a aprovechar la volada para recomendar mi otra historia en este manga. Eso es un marketing terrible, ¿no? Tremenda campaña publicitaria. Así que, ni idea si ese manga existirá o no. Se llama Dulce Amor, como la novela argentina que daban en su época por estos lares. Así que, no sé, por ese lado me pareció muy graciosa. Quizás tenga la misma trama, ¿eh? Ya lo buscaré. Capaz que era una adaptación argentina de vaya a saber qué historia conocida japonesa, ¿no? Porque se le pasa bastante. Así que, bueno, vamos a ver para dónde va a ir después ahora la historia, ¿no? ¿Esto tiene escena post-creditos? ¿No? ¿O sí? ¿Sí? Esta es mi escuela. La academia privada Shochino. ¿Tiene? Soy Kaguya Shinomiya. Una chica normal con una vida normal. Soy la vicepresidenta del consejo estudiantil. ¿Me he podido...? ¿Ese es CGI de las rojas? ¿Te encuentras bien? No me diga que está leyendo el manga, por eso se pone así. Tiene el presentimiento de que vendrías por aquí. Y así fue. Oh, ¿qué significa eso? Toma, Spudín. Un regalo del director. ¿Quieres comerlo conmigo? Es tu postre favorito, ¿verdad? Ay, mi corazón late tanto que no puedo mirarlos a los ojos. ¿A los dos? Kaguya Sama. Love is War. Síndrome. El guapo y brillante presidente del consejo está enamorado de Kaguya. Y le ha pedido que sea su compañera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Su manga sería... La historia de cómo sería... Un triángulo amoroso ahí. ¿Qué pasa? El presidente se ve más guapo que nunca. También Shigami es atractivo. Momento, esto no tiene sentido. Síndrome de manga shoujo. Se siente una extraña energía en el consejo estudiantil. Y la causa es este manga romántico. Después de leerlo, todos en el consejo desean enamorarse. Esta es una epidemia del síndrome de manga shoujo. Y el shoujo. Raro, debo hacer algo. Esto no puedo seguir así. Ah, cierto. ¿Tal Shonen el shoujo? Miren, parece que hay un sobre aquí. Dos boletos para el acuario. Parece que son de parte del director. ¡Perfecto! Bien, pero nos habían metido el ending mucho antes, chabón. Esto prácticamente es la tercera y última parte del capítulo. En efecto. El presidente seguramente elegirá invitarme. Dos chicos normalmente no irían a un acuario juntos. Y Shigami ha dicho que me encuentra intimidante. No creo que piense en invitarme. ¿Y por qué le habla así? Quiero agradecerte por haberme ayudado con mis estudios. Estoy en deuda contigo. Sé bastante sobre la vida de los peces, así que soy un guía excelente. Si te animas, te enseño lo que quieras. ¡Los ojos! ¡Ay, no! ¡Es la primera vez que me mira de frente! ¡No es justo! Espera, Shigami. Tal vez seas un experto en materia de peces. Pero yo... Soy experto en pingüinos. ¿Cómo? ¿En pingüinos? Este me vas a acordar a Spy Family. Los he visto tantas veces que me sé sus nombres. Bueno. Aunque no vuelan son las aves más. Porque sé que se me olvidan. ¡Ay, tío! ¿A quién vas a elegir? ¿A mí o a Ishigami? ¡Ishigami! ¡Ishigami! ¿Qué es esto? Claro, son los dos únicos... Son los dos únicos varones en el consejo. Y claro, se le agobrotó las hormonas. ¿Qué? ¡Los chocos no son tan fuertes! Ayer fui a las luchas de sumo. Hubieran visto esa pelea. Uno esquivaba y el otro lo atacó con un toque. Perdón, no sé de sumo. ¿Por qué no es lo máximo? ¡Es pudín! ¿Es para mí? ¿Me lo puedo comer? El presidente escondió los coletos. ¿Acaso no quiere que la señorita Foyiguara los vea? Si quiere ir al acuario conmigo. Aún no se da por vencido. ¡El santo cielo! ¿Cómo no me voy a ilusionar si hace esas cosas tan lindas? Y el otro de atrás hablándole así. ¿Tu cara está sonrojada? Oye, espero que no te hayas resfriado. ¡Está demasiado cerca! Me parece que se está comportando normal. Ella malinterpreta las cosas porque está con las hormonas arriba, ¿no? Está bien, yo la llevo. Tú solo quédate aquí y come tu pudín. No me insisto. Déjamelo a mí. Ese triángulo amoroso. ¡Iré yo! ¡Iré yo! ¡Iré yo! ¡Iré yo! ¡Iré yo! ¡Iré yo! ¡Tanto romance! ¡Iré yo! ¡Me está afectando! ¡Mis piernas tiemblan como un pudín! Yo ya me acabé el pudín. Si quieres, yo te llevo. No, estoy en perfecta salud. ¿Qué? ¿Hablas en serio? No tengo fiebre ni nada. Vamos, Shinomiya. No, ¿por qué la interacción ahí con estos está? Shinomiya, ¿quieres ir al acuario conmigo? No, no es necesaria. Pero en realidad sí quieres. ¿Por qué? Tomando tu mano a este lugar es como un acuario. ¡Me rechazó! Y lo peor es que no entiendo por qué dijo que no es necesario. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El resultado de hoy es... Una derrota para Shirogane. Pensé que sería raro que dos hombres vinieran al acuario. Pero fue divertido, ¿no? Bien, y así termina. Bueno, nos dieron un pequeño bonus track porque nos metieron lo que es el ending en mitad prácticamente del episodio, ¿no? Pensé que era una escena por crédito, pero al final resultó ser un cuarto más de episodio. Siempre se divide en tres partes. Y la última parte fue cortada por lo que es el ending, ¿no? La verdad que es bastante divertido. Pensé que iba a ser más un pequeño corto de Kaguya-sama leyendo lo que es el manga. Pero al final terminó siendo algo de todo lo contrario. Terminó siendo bastante extenso y muy divertido. Me encanta ahí a el chabón este de pelo largo hablando así. La verdad que se pasa. Y bueno, me parece que fue todo un mambo mental ahí de Kaguya-sama, ¿no? Capaz que estaba en todo lo más normal, pero ella... O sea, ella la veía así toda la situación, ¿no? Pero en realidad le estaban diciendo, che, que le venía al acuario y listo. Ella se imaginó todo ese triángulo amoroso y demás que creo solamente va a durar ese fragmento de capítulo. No creo que se extienda más allá, ¿no? Por el otro lado tenemos al personaje que la verdad que le puso picante a lo que es el capítulo. Que fue cada vez que entraba la nueva integrante del Consejo Estudiantil. Entraba en una parte bastante incómoda y fuera de contexto. Era algo bastante raro y turbio y era muy divertido de ver, ¿no? La verdad que lo supieron llevar bastante bien a la nueva participante del Consejo. Y bueno, vamos a ver si es que se acopla en los siguientes episodios a lo que es ya de lleno el Consejo Estudiantil. Y bueno, vamos a ver si tiene alguna estirada más esta trama o habrá terminado acá. Porque la verdad que fue divertidísimo. Estaba diciendo que fue uno de los capítulos más divertidos. Y ahora con la chapa esta aún más todavía porque pareció ahí todo una novela romántica, ¿no? Así que bueno gente, hasta acá el capítulo de hoy. Muchas gracias por este capítulo destacado junto conmigo. Les dejo abajo en la descripción de video a lo que es el grupo de Facebook. Ustedes si quieren unir al segundo canal, si es que le quieren echar un invitazo al Instagram. Si quieren tirarle unos mensajes, esto es el Twitch. Si quieren ver a Dios en vivo y nos vemos recién en el próximo capítulo gente. Un saludo. Estos amigos de dolor que hay en ti Florecerán en algo más hermoso En tus ojos mantén el fuego y la luz Tu futuro mantendrás Florecerán en algo más hermoso ¡Gracias! ¡Gracias!